El día de hoy yo la neta estoy muy muy contento porque siempre había querido entrevistar hay varias personas que me gusta entrevistar a todas pero hay personas especiales por su trayectoria por muchas cosas y le agradezco profundamente a Talina Fernández que me abra las puertas de su hogar que conocí hace muchos muchos años cuando yo me la viví aquí cuando era chavo y vuelvo a llegar aquí me entra un flashback pero como no burro pero antes que nada Talina gracias preciosa te conozco desde que eras así porque tu santo padre era mi jefe Gabriel yo llegaba yo llegaba de Chavito a Televisa Chapultepec y había un programa que se llamaba en contacto directo yo viví enamorado profundamente de dos bellas mujeres de Pati Suárez de Pati Suárez y de Talina Fernández que maravilla estaba Juan Ruiz Gili padrotazo galán era muy guapo no lo he visto no sé nada de él no ni yo que Dios no lo hace cuánto fue eso mi querida Talina en contacto directo es que primero Rocío Villa García Pati tú Marta Venegas y Juan Ruiz Gili esto fue contacto directo pero antes se llamó en punto cuando se hizo la fusión de Televisa San Ángel Televisa San Ángel Televisa San Ángel Televisa San Ángel pero en esa fusión venía el noticiero de llamarse en punto después nos cambiaron de canal 8 a canal 5 y lo llamaron en contacto directo y después se llamó Antena 5 Ah ok ahí ya no me acuerdo No mi vida yo me eché 7 años en noticieros A ver Talina vamos por partes dime una cosa tú naciste en la Ciudad de México Toditita nací en la Ciudad de México en lo que hoy es el Hotel Camino Real de Mariano Escobedo era entonces el Hospital Inglés ahí nací Ok nací en la Ciudad de México tus padres mexicanos Mis padres mexicanos te digo el año nací en 1944 Tienes 70 y algo Tengo 74 74 años Dime algo tu infancia cómo fue hermanos tienes No yo soy hija única de mi papá y mamá se divorciaron y después mi mamá se volvió a casar y tuvo dos hijas que considero mis hermanas entrañables Porque los hermanos son hermanos de vientre burro Por la mamá Porque nacen del mismo vientre Ya después mi papá se casó y tuve tres hermanos más Fernández Pero nunca tan allegados como las hijas de mi mamá Ahora dime algo entonces tú fuiste la única hija, hablo de ese matrimonio, tuviste medias hermanas ¿Cómo fue tu infancia? Tú naciste, podemos decirle, eras de una familia adinerada Sí ¿Cómo fue tu infancia? Muy ¿Te consentían mucho lo que tú, lo que querías, te lo compraban? Más que eso Yo tuve una abuela que todos los martes me llevaba a una tienda con mi prima hermana que se llamaba el Puerto de Veracruz Que hoy es el gran hotel de México, ese del elevador de bronce divino En el centro de la ciudad Llegábamos al departamento de niñas todos los martes Y mi abuelita le preguntaba a su vendedora ¿Qué le llegó nuevo para mis niñas? Entonces todos los martes estrenaba entre uno y tres vestidos Ah, mira nada más No, sí me echaron la puerta Entonces te consentía la abuela La mamá de mi mamá Por parte de tu madre Ok Y por ejemplo, pero si tú en ese momento querías un juguete o algo, ¿te lo compraban? ¿Eras consentida? Tan consentida que después me llevaban De juguete, olvídalo Me llevaban a otra tienda que estaba en la calle de Puebla Donde venían importaciones de Estados Unidos Ahí en paralela a Chapultepec Sí, en la calle de Puebla Y Yucatán Había una casa que se llamaba Casa Azar Y ahí llegaban cosas a Estados Unidos Entonces la nena, ahora yo Quería una secadora de pelo En 1956 Eso no existía en México Ay, pues me la compraban con un gorrito Y una tripa pa' que me secara yo ¿Qué? Muy echada a perder gorrito Por eso, entonces lo que estoy viendo A ver, Talina Por lo que me cuentas tú Empezaste a crecer todo Entonces seguramente Porque de repente por ahí Y no lo digo en mala onda Pero de repente Seguramente cuando ya empezabas con los galancillos Eras una niña Bueno, ya una jovencita Digamos un poquito Sangrosona, podemos decir Porque te daban todo Para nada Para nada sangrosona Apapachona Enamoradiza ¿Fuiste noviera? Uf No me acuerdo De un momento en mi vida Sin perro Y sin novio En ese orden Mi primer novio Yo estudié toda mi vida En el colegio alemán Mi primer novio ¿En el Alexander von Humboldt? En el Alexander von Humboldt Ahí estudié afortunadamente Porque me dio Todo lo que he sido y hecho Se lo debo al colegio alemán Muy buena escuela Cara, por cierto Pues mira, yo no sé si era cara Pero sí sé que me abrió El horizonte Para mí México Desde los cuatro años No se acababa en Cuauhtitlán Se acababa en Bonn En Berlín En París Me abrió La mente Hacer una mente más Universal Me enseñó a hablar alemán Ahí mismo aprendí a hablar inglés Después me fui internada a Estados Unidos ¿Por qué internada? Bueno, porque unas amigas habían ido Y la habían pasado muy bien Ah, pero no porque tu papá dejara a esta niña Es un desastre No, no, yo no vivía con mi papá Mi papá no tenía posibilidades económicas Ahí la que tenía ¿La del baro era tu madre? La del baro era mi mamá Mi mamá fue hija de un hombre fantástico Que se llamó Daniel Vela Entonces tú eres Fernández Vela Fernández Veraut Porque su apellido compuesto Vela Ok Entonces, este Bueno, ya no está tu padre ahí Te vas al internado Y ahí Tengo una compañera De dormitorio Con 20 camas Así Con la que todas las tardes Bailo rock and roll Porque teníamos Una sala de juegos Con una sinfonola Y ahí poníamos rock and roll Puras niñas Y ella y yo bailábamos rock and roll Mi mejor pareja de rock Hasta la fecha Una amiga Una amiga De mi edad En el internado en Estados Unidos ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo? Lolita Ayala Ah, mi querida Como le dice Joaquín Dolores Mi querida Dolores Te mandamos un beso Amada Te quiero Y nos falta echarnos un rock and roll A ver si no caemos desmayadas ¿Por qué? Pues mira Porque yo tengo dos tumores En el cerebro Ya los he cacaraqueado mucho No son malignos Sin embargo Me mantienen Permanentemente Mareada Mientras yo hablo contigo Estoy mareada Y si tengo que caminar Pues parezco marinero Voy de un lado para otro Sí, como te quedas Después de un viaje El marinero Si siente el vértigo ¿Te acuerdas del mareo de tierra? De cuando te bajas de un barco Y se te sigue moviendo todo ¿Así estás? ¿Así? ¿Así? ¿Qué iba a decir Lo miedo de la televisión? De ninguna manera Yo regreso a México Acabo la prepa Y decido estudiar medicina Y mi mamá me dice Hija, no vas a acabar Porque eres muy coqueta Y te vas a casar antes Entonces estudié enfermería En el Instituto Nacional de Cardiología ¿Allá en el sur? No, estaba en la avenida Cuauhtémoc Ah, ok Mi vida, estoy hablando de los años 61, 62, 63 ¿Y acabaste? No acabé Porque Como dijo mi santa madre No la vas a Me casé Antes de terminar ¿Con un hombre que conociste ahí? No, no, no Un hombre que conocí en casa de su novia Ah, caray Pero la novia no estaba Y entonces le parece ¿La novia era tu amiga? No, ni más ¿Y tú cómo llegaste? No, la novia era hermana De una amiga de mi madrastra Y yo fui a recoger a mi madrastra Y Gerardo Y Gerardo, el papá de mis hijos Estaba ahí Es Gerardo Judío ¿Cuánto tiempo has vivido con él? Casada Casada 10 años ¿Y luego qué pasó? Y luego qué pasó Me entró el nervio de que quería yo Hacer algo más con mi vida Y en una agencia de publicidad Raúl Astor me ve pasar Yo llevaba unas fotos para hacer comerciales Y Raúl Astor llega al escritorio y dice ¿Quién es la de rojo? Sabe, pero aquí están sus datos Y me habla Raúl Astor en la tarde Y me invita a participar en la cosquilla Ah, claro Como atractivo visual El atractivo visual entonces No tenía que ver con la chífer Ni con las pompas Era La cara La medallita Nada más ¿Cómo fue Talina Fernández cuando tenías Es cuenta, 20 años Siempre has sido una mujer guapa En tus En tus Ahora sí que tus épocas Hoy en día Que tienes 70 y tantos años Es una señora muy guapa Te lo tengo que decir Eres muy guapa Y te digo que yo cuando te veía de chavito Que estabas en el corazón Preciosa Pero yo te pregunto En aquella época de los 20 años Por ejemplo ¿Cómo era Talina Fernández? Era una mujer Aparte de ser muy guapa Tenía buen cuerpo La gente No, nunca tuve buen cuerpo Era flaca Flaca, flaca Como un espárrago Y no tenía ni pompas Ni era bustona Nada más era flaca ¿Pero te considerabas guapa? ¿Te daba seguridad? ¿O eras acomplejada? ¿Tienes algunos complejos? Qué va Y aparento Había tenido tal cantidad de novios Que me habían dicho que era yo linda Que no tenía ni el menor complejo Mi amor A ver Talina Entonces A ver ¿En qué momento entras a la televisión? ¿Le mandas a estas cosas a Raúl Lastor? Te pregunta por ti ¿Quién es la de Ro? Raúl Lastor me habla Me dice La quiero de atractivo visual En la cosquilla Y empiezo a trabajar con él en la cosquilla Y Juan Calderón me ve en la cosquilla El gallo El gallo Y me da trabajo en un programa Que se llamaba Mujeres, mujeres y algo más Entonces Trabajaba en los dos programas Pero a veces me hablaban Y a veces no Y yo necesitaba un sueldo fijo Y me dice Una amiga La gordita Galindo Que le voy a agradecer toda la vida Están buscando En noticieros ¿Te acuerdas? Que hay una fusión Recién inaugurada A una reportera de deportes Yo no sé ni cuál es el balón Pero yo tenía hambre Burrito Tenía necesidad Y me presento Al noticiero de Canal 8 Donde Me entrevista Un señor norteamericano En español Con mucho problema Y entonces Lo interrumpo Y le digo Podemos hablarlo Todo esto en inglés Y me arranco A hablar con él En inglés Y el señor Me dice Bueno Pero para una reportera De deportes Necesitamos Otro idioma Le dije ¿Qué tal francés? Me Bueno Pero no es suficiente Le dije Alemán Y eso es todo Me contrató ahí En la tarde Me habló a mi casa Y me dijo Ya te doblé El sueldo En 48 años En la tele Nunca He tenido que hablar Alemán Y nada más Una vez Tuve que hablar francés Entonces tú entras Como en noticieros Primero Bueno De todos los que me estás contando Primero Pero ya Cuando ya estás En un rollo ya Como de más En forma Es noticieros En noticieros Y hago El noticiero en punto En punto 630 En punto de las 11 En punto final Hago Contacto directo Hago Antena 5 Y me habla El señor Azcárraga Y me dice Milmo Milmo Mi patrón Que en gloria esté Y me dice ¿Me vas a producir Un programa De concurso Viejita? ¿De qué? Pues tú Invéntale Y entonces Con dos mujeres Nada más Hago caras Y gestos Yo lo escribía Yo hacía Las listas Yo hacía Todo Y la otra Invitada A los invitados En fin Caras y gestos Llega a ser El segundo lugar De toda la programación De Televisa Ahora Dime algo Talina ¿Cómo fue Tu relación Desde Chiquitos Tus hijos ¿Cómo eras tú Como madre? Claro Yo sé Como Para la gente Que quiere conocer Un poquito más de Talín Creo que muy permisiva Creo que muy divertida Yo crecí con ellos Burro ¿Eras dura Para los permisos Para las llegadas tarde De tus hijos Cosas así? Nunca Mis hijos Y yo Somos los más Puntuales del mundo Entonces yo les daba Permiso Hasta las once Y a las once En punto Estaban entrando Nunca tuve un problema Con ninguno De mis hijos Te voy a contar La primera vacación Que les di a mis hijos Estaba en noticieros No tenía dinero Trabajaba Sábados Domingos Porque hacía deportes En punto Los domingos Con Lalo Andrade Eduardo Andrade Claro Y de repente Veo en el periódico Una promoción Del Hotel Camino Real Un adulto Con todos los niños Que quiera En un cuarto Por tanto Me alcanzaba Burro Lo que tenía ahorrado Para un cuarto En el Camino Real De Mariano Escobedo Con mis tres hijos Y entonces Tenía yo Una camionetita Un ratzun Un ratzun Uy Un ratzun Órale Entonces Les digo Hijos Los voy a llevar De vacaciones A Guadalajara Pónganse la pijama Porque voy a manejar Muchas horas Pongo una colchoneta En la parte de atrás De la camionetita Sí, porque hacían los asientos Y ahí se acostaban Sí, sí ¿Quién es el más grande? ¿Es Mariana? Mariana Luego Coco Y luego el pato Y entonces Empiezo a dar vueltas Por la Ciudad de México Hasta que se quedan dormidos Y cuando se quedan dormidos Me meto al estacionamiento Del Camino Real Y les digo ¡Ya llegamos a Guadalajara! Y el cuarto tenía Servivar Se comieron Todas las papitas El hotel tenía Dos albercas La pasaron Los tres días Divino Y el domingo Les dije Pónganse la pijama Porque voy a volver A manejar Muchas horas Y duérmanse Y duérmanse Llegué a la casa Esas fueron Las primeras vacaciones Que les di a mis hijos Deben de haber tenido Tres Cuatro Y cinco años Pero sabes una cosa Talía que está padre Que Son como esas mentiras Piadosas Pero padres Porque tú no tenías Ahora sí que El barro El poder Adquisitivo Pero de alguna manera Tu intención fue buena Y eso se aplaude Y se la pasaron muy bien Las albercas Ahora dime una cosa Empiezan a crecer tus hijos Tú seguís trabajando En Televisa Yo me los llevaba Y hacían la tarea En el hueco Del escritorio Del noticiero Ahí cabían Los tres Mientras yo daba Las noticias Hasta que un día Pato Se salió Del escritorio A ofrecerles Papitas A los camarógrafos Y ahí me cacharon Que yo me llevaba A mis hijos Al noticiero Ah pues no, no Perfecto Oye Oye Talina Nárrame Un momento Así maravilloso ¿Cuál fue ¿Cuál habrá sido Tu mejor momento En la televisión En Televisa? El mejor Y el peor momento Lo que te llevas A la tumba Como dicen Porque digo Todos vamos para allá Pero nárrame Un momento De cosas positivas Dentro de la televisión Mexicana Un programa Que se llamó Noche a noche En este programa Era cinco días A la semana En la noche Y cada día Había diferente Productor El lunes Podía Reinaldo López Papá Acabar la grabación A las tres De la mañana Y él se iba a dormir Yo llegaba A mi casa Dormía cuatro horas Y tenía que regresar Con el siguiente Productor Que llegaba Fresquito Que era Pepe Ambriz Grabábamos Todo el día Con Pepe Ambriz Se acababa El programa Pepe se iba A su casa Y a las diez De la mañana Estaba el nuevo Productor Luis de Llano Macedo Ok Entonces A qué horas Dormía A qué horas Veía a mis hijos Fue muy difícil Sin embargo Me hicieron sentir Estrella de la tele Porque Llegaba un chef En las mañanas Y me decía ¿Qué desea comer hoy La señora? Bueno Yo Subida En las nubes Del éxito Y de repente Me dice Que ya voy Para afuera A ver Llega Llega Esta Daniela ¿Qué pasa? Y me sacan De noche a noche ¿Quién te sacó? El señor Azcárraga Mismo ¿Por? Pues porque Quería cambiar Daniela duró Como dos meses Y luego Metió a lo Cobaldés Y Una cosa muy rara Y se acabó Noche a noche Pero lo que te quería decir Y es para todos Mis compañeros Del medio Es que cuando Yo hacía Noche a noche Iba el chef Y me preguntaba Qué quería comer Tenía Una asistente Que Me leía el pensamiento Me llevaba Me subía el sí Pero ok Al día siguiente De que me corrieron Voy a Televisa A recoger Mi ropa Y mi asistente Me dice ¿Y tú Qué haces Aquí? Dije Bueno Aquí trabajé Siete meses Todos Los días Y yendo Al súper O a la calle A cualquier Lado Me pregunta Una señora ¿Usted quién es? Yo soy Talina Fernández No Usted era Cuando estaba en la tele Ahora ya no es nadie Pero tú seguías En la Seguiste después En la televisión Por supuesto Pero ya no estaba En el programa Estelar Ahora te voy a decir Una cosa Talina Y te lo digo Con todo el respeto Del mundo Porque me gustaría saber En algún momento Tú tuviste Eras la reina De la televisión Y sigues siendo Para mí una reina Lo que me refiero Es que todos Tenemos de repente Un pico Luego bajas Y así andamos Pero tú llegaste A perder suelo Es decir ¿Qué quieres decir Con esto? Tú eres una mujer Sumamente importante En la televisión Querida en la televisión Adorada por el público Y los dueños Y los dueños te querían Muchísimo ¿Algún día te sentiste Arrogante? Eres mala onda Jamás Burrito Yo estudié enfermería Porque yo quería Consolar a la gente Ser empática Con la gente Hablar con la gente Que me contara Sus problemas Llorar Con los pacientes Y Dios dijo Tú Pa' acá Lo vas a hacer A un nivel Mucho más grande Entonces Hablándole a la televisión Hablo primero Con la verdad Y con el corazón Otra gran lección Que me dio Una comunicadora española Me dijo Niña Cuando le hable A la cámara Háblele a la persona Que más quiere En el mundo Y ese es el público Y el público Lo siente Yo te pregunto Por eso Tú Lo que dijiste De la enfermería De enfermera Que protegía Se escuchaba Y al público Háblale como Como si fuera La persona Que más quisiera Pero saliendo De que se acabó El corte Estamos fuera del aire ¿Cómo era esa Talina Fernández Ahí? En su mejor momento A papachona Metiche Platicadora Papachona Igual Burro Nunca me la creí Nunca me la creí Gracias a Dios Porque la caída De los que se la creen Es terrible Es estrepitosa Tú has estado arriba Y has estado abajo He estado en todos lados Ok ¿Qué enseñanzas te deja El estar arriba Y cuando estás abajo ¿Qué pasa por tu mente? Cuando estaba arriba Pasaba Que mi vida Era muy Entretenida Porque cada programa Platicaba yo Con la gente Del momento El flautista Del momento El bla bla Del momento Entonces me entretenía Y abrevaba Tomaba De ellos Para mí Y cuando he estado abajo Pues pido trabajo ¿Y la gente Te abre las puertas? No cuando eres vieja Burrito Es difícil Llegar a esta edad ¿Ya quieren Apuras Juveniles? Ya Los viejos Ya nos servimos Eso dicen Oye una frase Que decía Cuando quieras saber algo No le preguntes A alguien Que estudia mucho Pregúntale A alguien Que tenga experiencia Por supuesto que sí Antes de meterme A ese tema Que lo que estás hablando De Que luego la televisión Es una chamba Luego los imaginen Allá afuera Los están viendo Qué padre Pero son cosas muy fuertes Las que te llevas Y sorpresas Y cosas padres Voy a tocar un tema Que la tengo que tocar Talina Porque aparte Yo me considero Parte de esa historia De una mujer preciosa Que tuve la oportunidad Ya sea Te lo digo con todo el respeto Y te lo digo Porque sabes que Yo aquí estuve en esta casa Con esa mujer Donde lloramos Nos reímos Nos emborrachamos Nos carcajeamos Amigos en común Los fresas Los timbirichos Y luego ya casi al final Que ya después Cada quien por su lado Se fue por cuestiones de chamba Pero luego anduvo Con un amigo Te acuerdas Del Rafa Agustillos Esa relación Y me refiero a Mariana Mariana Levy Que la recuerdo Con muchísimo cariño Una mujer encantadora Preciosa Carismática Con mucho talento Dime una cosa Darina ¿Qué pasa? En ese momento Cuando tú te enteras De lo que estaba sucediendo Con tu hija Mariana ¿Hace cuánto fue? Hace 13 años Y medio ¿Tú dónde estabas? ¿Qué pasa? Me estaba maquillando Para entrar al programa Que se llamaba Nuestra casa Que estaba ella ahí Que estaba ella ahí Y se fue Porque se embarazó De Emilio Entonces Yo me estaba maquillando Y me habló Pirru Y sollozaba Y yo no le entendía Y me decían Nos asaltaron Mariana Los niños están bien Pirru Es que Mariana ¿Qué pasa ahí por tu mente? Pasó por mi mente Que Mariana Iba a llevar al Ese lugar De Las montañas rusas Amiguitos De su Hija María Pensé en los niños Y Lo que me decía De Mariana No entendía Que si Mariana Me mandaba Decir Salgo de ahí A medio maquillar Y llego a donde Me dijo Pirru Que estaba Que estaban Entro a la Antesala De unos consultorios Pediátricos Y entro Buscándola Y digo Mi hija ¿Dónde está Mi hija? Y una enfermera Me dice Estaba en el suelo ¿Y por qué estaba En el suelo Talina? Porque Pirru Después del asalto Que le da El ataque Al corazón La mete Y la pone En el suelo Para que traten De revivirla Y ahí la dejan Porque llega La policía Y entonces Le van a hacer La autopsia Yo no quiero Ah por eso Pero entonces Cuando estaba en el suelo Es porque ya había Ya había muerto Había muerto Me habla Martita Fox A quien le mando Todo mi amor Y me dice Talina ¿Qué pasó? Dije Marta Se murió Mi hija La mataron De un susto Martita No quiero Que le hagan La autopsia Ella da Algunas órdenes No se la hacen Me la traigo aquí A velarla ¿Mariana estaba Enferma de corazón? No ¿O no lo sabe? Fue un susto Que fue fulminante Fue fulminante Una mujer sana Una mujer Vio venir a un hombre Con una pistola Ella traía el carro Llena de niños Y entonces Baja del carro Pirru venía manejando Y corre Con un policía Que estaba en la puerta De un edificio Y le dice Nos van a asaltar Y regresa Corriendo Y le dice A Pirru Me voy a desmayar Y cae muerto Ahora dejando a un lado El rey de los Seguros Y esa parte Yo creo que Algo más Perdón Talena Sé Sé Porque Siempre ha de ser Muy difícil Te lo digo Porque mi hermana murió Y cuando mi hermana murió Murió en los brazos De mi mamá De mi madre Y sé lo que ha de ser Digo No me lo imagino Porque no está Pero lo viví Que se muera una hija Un hijo Para una madre Es creo que Las cosas más Fuertes Tristes Y cosas terribles ¿La lloras a diario? ¿La recuerdas a diario? No Imagínate tú Por ejemplo Si ahorita Estuviera aquí Mariana Vamos a viajar un poquito A alucinar un poquito Algo padre ¿Qué estaría haciendo Ahorita Mariana Levi aquí contigo? Que estaría Cuidando su casa Y a sus hijos Que ya tienen María 22 Paula 16 Y José Emilio 13 Tenía 8 meses Cuando ella murió Híjole Qué fuerte ¿Tu relación con tus nietos ¿Cómo es? Buena Los amo Son hijos de mi hija Te vuelvo a decir Como hijos de vientre Son como más Esa sangre siempre llamada La sangre Sí Siempre va a estar Sí El Pirro ¿Cómo te llamas con el Pirro? No me llevo ¿Por? No No me habla No Si te hablara ¿Le contestarías? Por supuesto Ariel No No Ariel es una persona Ingrata Cambiante Digamos que es especial Pero yo no lo quiero No está en tu vida Cerca de mi vida De ninguna manera Ya para terminar Dime algo Talena Este La televisión Me decías hace rato algo ¿Hay algo que te duele? Por ejemplo De la televisión Que haya cambiado Que se haya muerto Mi patrón Fue en otros tiempos Me duele Cuando se murió El señor Azcárraga Lo sufriste obviamente Pues era tú Una gente querida tuya Y tú de él ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en tu vida? Cuando te enteres Que se muere El señor Azcárraga Que en paz descanse Ahí tengo todas las revistas Me dolió El alma Pero Yo había tenido Tratos con Emilio Azcárraga Y le veía Espuelas para gallo Entonces Saber que se quedaba El almando Me dio una gran alegría Y me hizo No sentirme A la deriva Eso duró un tiempo Cambió la historia Los jóvenes Ya no ven tele Ven aparatos aquí ¿No? Ven algunos programas Pero ya Los gustos De la gente Pues ahora sí Que ya no entiendo nada Pero también existe La gente Adulta Digo Mayorcita Mayorcita Que les gusta la televisión Por ejemplo Tú estás haciendo radio Yo estoy haciendo radio Gracias a Dios Si te ofrecieron Un programa de televisión ¿Lo aceptarías? Por supuesto Mi amor Tengo tanto que decir ¿Por qué no lo has pedido Talín? Ya lo pedí ¿Qué te dicen? Dejé un recado Que estaba buscando trabajo No me contestaron ¿Y por qué no te vas y te paras ahí? Porque me da un poco de flojera Con los tumores en la cabeza Que me cierren la puerta en la cara No creo que te lo hagan ahí Talín Uno nunca sabe Yo Espero Volver a la tele Ahorita acabo de ir a Estados Unidos A hacer Unos programas Con Ana Bárbara A la cual adoro Me vinieron a entrevistar De Netflix Sobre la muerte Del licenciado Colosio Acabo de hacer Dos programas Para internet O internet Esa cosa que no entiendo Acabo de hacer Dos programas Yo creo que Los tumores Que me producen mareo No me han afectado La memoria Ni la coordinación Ahorita que tocas ese tema Esos tumores No te los pueden sacar Aunque son buenignos No te los pueden sacar No Me sacaron uno Aquí Burrito Ojalá pudieran sentir Porque me cerrucharon el cráneo Y lo pusieron ahí en hielo Y me quitaron uno Que se llama meningioma Pero no lo quitaron todo Porque estaba envolviendo Una vena muy importante del cerebro Y es peligrosísimo si la tocas No me lo podían tocar Pasa el tiempo Me hacen estudios Me empiezo a marear más Me empiezo a marear más Y aparece otro tumor Con otro nombre y apellido Que se llama Glioma En el puente El puente está pegado A la médula espinal Es peligrosísimo Si tocas eso Imagínate Se les va el bisturí Y me quedo paralítica De aquí para abajo Entonces puedes vivir así Puedo vivir así A veces es muy molesto A veces Aparte del mareo Me llega Un torbellino Es lo que llaman en el clásico Este Un vértigo muy fuerte Exacto Es diferente el mareo Permanente A un vértigo No Y de repente un vértigo En donde te puedes caer Pero ese me da Muy poquitas veces Tú cuando te levantas Talina ¿Qué? Te levantas ¿Y qué dices? Eres una persona Primero gracias a Dios Mando besos allá arriba Y me voy Al cuarto de tele Y prendo los noticieros Y leo Dos periódicos Acto seguido Me baño Me maquillo Y me voy Al radio ¿A qué hora es tu programa de radio Para la gente que nos sabe? De 12 a 1 Tal inicio ¿Estás en Radio Centro? En Radio Centro En Radio Red FM Ok Entonces Ahí tienes tu programa de radio Pues ojalá de verdad Y considera la gente Un programa de televisión Para ti Vamos a hacer un programa Con las viejas Imagínate un programa Y para ese público Que me estoy imaginando Con Lolita Ayala Con Susana Alexander Uy, qué bonita Estuve en un programa de televisión Maravillosa Y conmigo El pato Imagínate Las viejas Metiches Ahí está un ejemplo Ahí está un ejemplo Señores productores Hay que reconocer Alguien que dio mucho Por la empresa Y ahí está Dime Tu último amor Ya para terminar Tu último amor ¿Quién fue? Mi marido Alejandro Carrillo Castro El que fue el Este Delegado Fue el Fue delegado de Álvaro Borgón No De la Cuauhtémoc Exacto Fue tu último amor ¿Hace cuánto? Se terminó hace casi cuatro años Ah no Ya hizo cuatro años Pero duramos juntos 40 Burrito Yo no me rajo a la primera Y no le hablas de repente De un teléfono Ay claro Y se mueren de la risa Somos amigos Es que hay cosas Que tenemos entre los dos Que él no va a encontrar Con otra mujer Y de repente Cuando lo ves No se dan un besito Sí O sea está Sí hay tal y la No mi amor santo Pero es ya un beso De cariño De recuerdo No pero un besito así Bonito ¿No se lo dan? O ya me estoy metiendo Demasiado en algo No me importa Dímelo eh Yo creo que él no Querría que lo Ventilara ¿Qué tiene? Oye 40 años No pasa nada Si le das un beso a alguien Que le duviste 40 años Con él O ella Lo amo mucho Lo voy a amar Hasta que me muera Pero ya cada quien Tiene su vida No podríamos volver A vivir juntos Nos sacaríamos los ojos Talina Te agradezco Profundamente Llevamos hablando Ya un buen de tiempo Lo cual Pero se me pasó así Porque contigo Podríamos estar 24 horas hablando De muchas cosas interesantes Aprecio mucho Tu confianza Yo aprecio Tu amabilidad Tu persona Lo amable Y lo rico Que es platicar contigo Y lo que te quiero Y lo que nos queremos Y lo que nos queremos Y quiero que sepas una cosa Que tu hija preciosa Que nunca mueren Las personas Las personas no se mueren Las personas están siempre Yo la recuerdo Con mucho cariño De repente cuando Por ciertas cosas Aparece Y tengo la imagen La última vez que yo vi A Mariana En Televisar Radio Que iba a no sé a qué Ahí le vi la cara Siempre sonriente Guapa Hasta yo la venía Decente Yo la venía Decía hola Muy guapa Decente Muy decente Divertida Dulce Entonces te digo Entonces nos unen muchas cosas Tu hijo Coco Maravilloso El pato Entonces creo que hay Algunas cosas muy padres Aquí De verdad muchas gracias Gracias a ustedes Por ocuparse de mí Gracias burrito Por tomarte la molestia De venir acá Tú sabes que te quiero Casi Desde antes de nacer Y me da Un orgullo Saberte Exitoso Verte en diferentes Programas Y captar Tu inteligencia Y más que tu inteligencia Tu sensibilidad Burrito Gracias Gracias a ti Te quiero mi amor No en la boca Porque se enoja Besos Gracias Gracias